Música Estamos trabajando mancomunadamente para invitar a todos los turistas europeos a que visiten la región. Hay varias medidas que se han tomado hoy día que es importante tenerlas en cuenta, es importante comunicarlas, es importante avisarles también que el destino está abierto, que ya no hay cuarentena, por lo tanto es muy fácil viajar a Chile, hay solamente algunos requisitos que cumplir. Para adentrarme a ese conocimiento que tienen muchos españoles que están en Chile y que han tenido la suerte de conocer Valparaíso, ¿dónde está la magia? Bueno, hay varios lugares mágicos en toda la región de Valparaíso, tenemos mucha cultura, tenemos patrimonio, la ciudad de Valparaíso es patrimonio mundial de la UNESCO, también la isla Rapanui, tenemos también distintas experiencias que estamos promocionando, el turismo deportivo, el turismo de naturaleza, nosotros como país, como Chile, hemos ganado ya los últimos 5 años consecutivos estos premios de naturaleza, turismo de aventura, entonces tenemos varias experiencias que podemos mostrar, tenemos turismo gastronómico, turismo del vino, vino turismo, eso es un tremendo potencial que tenemos en la región de Valparaíso, tenemos tres valles vitivinícolas, los cuales muestran con grandeza la calidad del vino que tiene Chile, vinos blancos, vinos tintos, vino noir, vino rosado, vino espumante que tenemos en la región, también tenemos diferentes experiencias de turismo rural, hoy día también con la pandemia mucha gente ha optado por vivir experiencias ya no tan encerradas, no tan masivas, sino que más bien de nicho, y aquí tenemos la experiencia de turismo rural que en distintos lugares de la región, en distintos rincones de la región estamos dando a conocer toda la ruralidad, el patrimonio también que hay detrás de eso, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial que hay detrás. ¡Bienvenidos al paraíso de la adrenalina! ¡De los deportes de entrego! ¡Y los no tan extremos! ¡Desde España, Chile al mundo! ¡Bienvenidos al paraíso del arte! ¡Del patrimonio! ¡La cultura! ¡Y mucho más! ¡Te esperamos en Valparaíso Región! ¡Un paraíso para estudiar!